Tú eres hermosa mi amor hoy, de como siempre. Ay gracias mi amor, todos los días me dices eso bebé. Ay bebé, es que no me aguanto las ganas de decirtele. Mira este bonito tu cabello. Gracias mi amor. Ay, la teñadurita. Ay, atrevido. Amor, si es, si ya llevamos dos años y vos me dices que me le vas a... Si sabes que soy virgen todavía amor, ¿eh? En serio. Pero usted ya ha dicho que me lo iba a prestar en dos años. Ya llevamos dos años y nada. Hasta ya ando templado, ¿verdad? Ando en la cabeceta en llamarada ahorita. Ya. Y ahí amor, hagamos una cosa pues. Anda con don. ¿Ah? No ando ahorita, eh. Pero ahí buscamos un cachetín tan siquiera. Es que me da miedo amor, me da miedo. No, ¿de qué? Es que yo sé que le hice esa promesa. Eh, entonces, pero si me duele. ¿Seguro? No. Es que soy virgen. Ya le dije, eh. Ya está bien, vamos al cuarto pues. Vamos bien. Ahora sí, mi amor, no pasa rico. Ay amor, por fin. Pero no me des muy duro, por favor, oíste, que soy virgen todavía amor. Por fin, me lo va a apretar. Agarrá, te dije. Dale, hacérmelo. Mete la poña, es mi problema. Ahora sí, mi amor. No. ¿Qué pasó aquí? Con María, perrito, ah. ¿Tú quién eres? Ah, esa madre, ya sé. Esa madre te dijo que era virgen. A mí también me dijo. Yo llevo 50 años aquí encerrado, perro. No. 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 No.